Comunicaros nuestra satisfacción desde el Grupo Municipal de Coalición por el Bierzo y también desde la propia formación política por concluir ya esta reestructuración. Tenemos que dar las gracias al alcalde de Bonferrada, Olegario Ramón, por su implicación directa. Y después comentar la buena salud de la que gozta el pacto y el acuerdo por el cual estamos trabajando desde nuestras áreas, la que ahora presentará mi compañero Jesús en favor de todo el municipio de Bonferrada. Jesús, bueno pues la verdad es que como todos conocéis tiene una dilatada experiencia en el mundo sindical a través de la relación también de la asociación que ha presidido con la propia administración, con el Ayuntamiento de Bonferrada durante muchísimos años, de este ancarés que ha vivido en Favero y que está afincado en Bonferrada desde hace muchísimos años. Un gran conocedor de la problemática municipal, no solo de nuestra ciudad sino de todo el municipio y que desde luego estamos encantados de que vaya a coger esta nueva responsabilidad. y yo particularmente satisfecho del trabajo que vamos a llevar en común y de todo lo que hay que hacer por esta ciudad y por este municipio, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y tan complicados históricos, decía alguna compañera vuestra, algún periodista, que nos toca vivir y que bueno pues a lo mejor no vemos todavía la perspectiva de lo que nos va a dar en los años lo que ha sido gestionar labores municipales en esta pandemia. Quiero dar las gracias también al equipo de gobierno y en especial al alcalde por la nueva responsabilidad que me encomendaron, que lógicamente para mí es un honor, es un reto y que espero cumplir con todas las expectativas que han puesto en mí. Decir que no ha sido nada difícil ponernos de acuerdo para esta nueva concejalía porque yo creo que todo el mundo estábamos convencidos del papel que puede jugar para el servicio de los ciudadanos del municipio de Ponfarrada. Trabajar en una administración pública como es el Ayuntamiento de Ponfarrada, un ayuntamiento que creo que es el 6 o el 7 en la comunidad autónoma y formando parte del equipo de gobierno es para mí un motivo de honor y que sin duda voy a poner toda la carne y asador, todo mi esfuerzo para desbloquear y para desempeñar las labores que me han encomendado. El objetivo de una de las competencias de esta concejalía es, lógicamente, agilizar los trámites y muchas veces burocráticos que se crean en todas las administraciones y esa es una de las labores que yo voy a intentar desbloquear. Por mi parte, voy a poner, insisto, todo lo que esté de mi mano y decir, y aunque sea una mala noticia para algunos, decir, como decía antes Iván, que el pacto de gobierno, aunque algunos han hecho algunas jugadetas para ver si eran capaces a romperlo, que el pacto de gobierno goza de muy buena salud, que tiene músculo este pacto de gobierno, que tiene una estructura muy sólida y que, sin duda alguna, está preparado para garantizar la gobernabilidad de lo que queda de legislatura. Deciros que la concejalía de nueva creación se va a llamar, se llama, el concejal delegado del Común, la protección, salubridad animal, coordinación, alcaldías de barrio. En lo que respecta al tema del Común, deciros que es un tema que lo estemos viendo a lo largo de toda esta temporadita para reactar las competencias y creemos que es absolutamente necesario desbloquear y agilizar los expedientes que muchas veces se enquistan en el Ayuntamiento, que van y que terminan en el Procurador del Común precisamente por reclamaciones que hacen los ciudadanos, que quedan en el cajón o enquistados en el Ayuntamiento y una de las labores es coger expediente por expediente y darle una solución a ese tipo de reclamaciones. Como puede ser, por ejemplo, cualquier tipo de reclamación, una señora que se cae en una acera hace una reclamación al Ayuntamiento, lo mete en el cajón o tarda mucho en darle contestación, como no le dan una contestación, termina en el Común. Eso va a ser una función específica para eliminar, digamos, la burocracia que se da muchas veces en todas las administraciones. El tema de la coordinación y fundación de las alcaldías del barrio, pues deciros que es algo importantísimo, que hay muchas competencias que ya tenía la zona rural, pero hay alcaldías que tenemos que crear de nueva creación, alcaldías tan importantes, con la alcaldía del barrio de Cuatro Vientos, la alcaldía de Flores del Sil, la Martina, Compostilla, etc., que están sin crear y que intentaremos crear en los próximos días, en los próximos meses. Y yo seré, lógicamente, el responsable de coordinar y de recoger todas las peticiones que hagan y que vengan de esas alcaldías. Por otra parte, el tema del albergue canino es un tema que la población está muy sensibilizada con este problema, que es un problema que tiene difícil solución, pero que hay soluciones que, lógicamente, hay situaciones que se le pueden dar una solución. En este momento no puedo adelantar mucho porque, lógicamente, a partir de mañana me voy a reunir con el responsable que lleva el tema del albergue, me reuniré también con las asociaciones animalistas y, una vez que recoja todas las inquietudes y todo eso, pues empezaremos a trabajar y a darle solución en la medida que sea posible a todos los temas. Y luego está otra cosa que es lo de zona verde, las limitaciones de la zona verde. Y es que es gestionar las propuestas que vienen de los grupos municipales al ayuntamiento, así como mociones, distintas reclamaciones, gestionarlas al equipo de gobierno para darle agilidad a esos temas. Son temas que también muchas veces se salen por ahí, que vienen aquí al equipo de gobierno sin ningún tipo de control y que, lógicamente, desde el equipo de gobierno, una vez que se traigan a pleno, pues ya vendrán con un estudio de las quejas que realmente han hecho. Eso a grandes rasgos es lo que vamos a hacer. Hay más historias, pero sería muy largo explicarlo, a grandes rasgos es lo que vamos a hacer. Y creemos que es una concejalía con unas competencias muy importantes, con una concejalía que va a dar mucha vida a los ciudadanos, que les va a quitar muchos problemas y que, de alguna forma, van a tener donde dirigirse directamente a un concejal, a un representante político, que muchas veces, insisto, cuando llegan a la Administración o se pierden por los despachos. Gracias. Gracias.